Arad de la Torre en el jardín, preocupado porque dice que posiblemente Mayito no tenga muchos votos, que por favor voten por él, que ha visto que las chicas de Cuarto Mar tienen mucho apoyo, que le gustaría también ver que le apoyaran a Mayito también, a él también. ¿Qué opinas de esto? Déjanos tus comentarios, esto es Junius.